bienvenidos al nacional libertario golpista, golpista, le estaba gritando o le grita el alcalde Jadue a Bachelet por el informe que sacó ella supuestamente respecto de la situación en Venezuela y bueno, no es nada nuevo de que la gente de izquierda más radical trate de golpista a todos aquellos que consideran de que son un obstáculo en su carrera hacia el poder total. Ahora, Michelle Bachelet en su informe fue muy delicada respecto, o sea, menos no podía hacer a la hora de denunciar las tropelías del régimen que defiende el alcalde Jadue y su partido. Por lo demás, lo reconoció como presidente y como régimen legal de Venezuela, lo cual ya es un tremendo éxito diplomático para esa gente. Uno se puede preguntar naturalmente si Bachelet tenía alguna otra alternativa porque tiene que trabajar con la realidad del país caribeño, pero nosotros sabemos que Bachelet o que su gobierno en su momento incluso le prestó plata a Venezuela que el gobierno de Bachelet y ministros de Bachelet como insulcia cuando fue secretario general de la OEA, etcétera, estuvieron permanentemente cubriendo las espaldas a las tropelías de Chávez. Entonces que venga ahora Jadue a echarle en cara a Bachelet ser una golpista, o sea, nada más lejos de mi persona el querer defender a Michelle Bachelet, yo creo que efectivamente ella era una golpista, pero lo fue en Chile, trató de establecer un régimen como el venezolano en Chile, ella y su padre, que era el jefe de la JAP, que es el equivalente a la organización que reparte esas cajitas CLAP en Venezuela. Pero Bachelet parece haberse civilizado hasta cierto punto, cosa que el Partido Comunista no ha hecho. Y me parece realmente impresionante de que se mantenga una unidad dentro de lo que es la oposición entre gente como Jadue, gente dentro del Frente Amplio, que son abiertos defensores del chavismo, y los sectores más racionales y más, digamos, más moderados de la izquierda chilena. Si hay una razón fundamental por la cual perdió en su momento Guillermo, fue por la radicalización del discurso, y mientras tengan a los comunistas dentro de su sistema de partido, de coalición, la centro izquierda para la inmensa mayoría de la gente en Chile no va a ser una alternativa de gobierno, y vamos a tener que seguir teniendo, o sea, no es que yo quiera un gobierno de izquierda, por el amor de Dios, pero vamos a tener la única alternativa a hacer entonces, en un futuro, el tener a un, no sé, algún loco de atar de la extrema izquierda, o tener a figuras como, no sé, la WING, que también es, y ese tipo va a entrar a asumir el rol de representante de la izquierda moderada en Chile, o sea, es una cuestión bien rara lo que está pasando aquí, la derecha se ha pasado tan a la izquierda que ya es concertación, la izquierda se ha vuelto tan, tan, la izquierda más, más moderada, se ha vuelto absolutamente loca y se deja manipular por el Partido Comunista, y esta gente es capaz de aparecer efectivamente en la prensa, repitiendo el mismo discurso que han dicho desde el 11 de septiembre de 1973, que no, que en Venezuela todo es culpa del imperio, todo es culpa del golpismo, llevan, a todo esto, llevan como 15 años acaparando papel confort en Venezuela, o sea, los, 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 los lugares de acopio de confort en Venezuela tienen que ser tan grandes como las pirámides de Keops, para guardar eso y para qué hablar de los alimentos, porque también hablan de que lo mismo que en Chile, no, si es que los capitalistas y los burgueses, entonces están acaparando los alimentos, ustedes tienen claro que no se pueden acaparar los alimentos por más de un cierto tiempo, no es cierto, y en Venezuela parece que están acaparando alimentos de hace 10 años ya, y ahora la cuestión se puso realmente delicada, porque ya no hay, están comiendo hasta los animales del zoológico, y uno de estos animales de zoológico, pero el zoológico político, Jadué, aparece realmente tratando de defender lo indefendible, cosa que no es nada nuevo, ¿no? Esta gente, si fuesen cristianos o católicos, tendrían que tener este, este, ¿cómo se llamaba este santo que era el santo de las causas, de las causas imposibles, una cosa así? Le tendrían que prender velitas a ese santo, porque defienden permanentemente lo indefendible, el régimen de Norcorea, lo felicitan una vez al año al heredero del trono norcoreano, Cuba lo siguen defendiendo, muchas partes de la izquierda más moderada también, lo cual a mí me sigue sorprendiendo, probablemente lo hagan en Chile, porque de otra manera tendrían que reconocer de que efectivamente fue necesaria la intervención militar en 1973. Y el problema que tiene toda la izquierda latinoamericana, moderada en este momento, incluido a Michelle Bachelet, es que efectivamente entran en la lógica del Partido Comunista y de la izquierda de decir, ¿sabes qué más? Si nosotros intervenimos en Venezuela militarmente para sacar a esta gente, o apoyamos una intervención desde adentro, vamos a estar justificando la intervención de Pinochet en 1973. Y por eso están tan agarrados de tratar de defender algo que no, que para cualquier persona racional es absolutamente indefendible. En Chile nosotros tenemos mala memoria, pero resulta de que Venezuela no es nada más que un, es un recordatorio a color de lo que en Chile se vio en blanco y negro. Y en Chile hay muchísima gente que no había nacido para el año 1973, y que ahora ven lo que pasa en Venezuela y empiezan a preguntarse, oye, ¿cómo es la cuestión? Y ven al Partido Comunista defendiendo el régimen venezolano y dicen, ah, mira, ve. Y ven a gente del Frente Amplio defendiendo o visitando terroristas, o para qué hablar de la gente, del gobierno nuestro que está haciéndole monumentos a miristas y a terroristas en el sur. Pero llegan y dicen, ¿sabes qué más? Oye, ¿cómo es la cuestión? Porque ahí hay un conflicto de percepciones. Existe la realidad de una Venezuela que se está vaciando de gente porque ya no tiene como alimentarla. Una Venezuela que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y está completamente arruinada, que no fue arruinada por sanciones de los Estados Unidos, porque a los gringos les importó un rábano lo que pasó en Venezuela hasta principios de este año. Y mucho antes de eso ya los niveles de desnutrición y los niveles de problemas de distribución de comida, de energía, de producción, el petróleo, la cantidad de petróleo que producían cayó a un 30%, las refinerías ya no funcionan, no funcionan, la agricultura ya no produce nada porque la expropiaron, igual como lo hicieron en Chile. Los centros de acopio, los centros de todo, nada, nada funciona en ese país a esta altura, nada. Y los venezolanos están saliendo de millones y los chilenos están viendo como nos están llegando los millones y resulta que no les gusta nada la idea de la inmigración masiva por un lado y por otro lado, tampoco les gusta mucho la idea, en este momento, de repetir el experimento venezolano en Chile, siendo que el experimento venezolano no es nada más que la repetición del experimento chileno en Venezuela. Se lo decía Chávez mismo, lo dice Maduro mismo, ellos son los herederos de Allende. Entonces, claro que tenían un problema y claro que Benchelio Bachelet tenía un problema para ir a Venezuela y decir las cosas como eran, pero no le quedó otra porque el resto del mundo le hizo tanta presión que tuvo que reconocer que en Venezuela está la escoba, que tuvo que reconocer que es un gobierno criminal, que es un gobierno que en un año ha matado cinco veces más gente en ejecuciones extrajudiciales que lo que se le echa en cara a haber matado al gobierno militar chileno en 17 años. Esa es la gente de la línea ideológica de Jadué y de Bachelet. Lo resulta de que Bachelet no está sola, puede ser alta comisionada, pero hay muchos otros países que están ahí y tienen sus representantes y dicen no, usted va a tener que hacer su pesca. Y a la mala, Bachelet tuvo que salir a hacer un informe que, como dije, ha tratado de ser lo más, lo más ecuánime, lo más socialista posible, porque en ninguna parte de ese informe dice Bachelet que son las políticas socialistas del gobierno venezolano los que han arruinado a ese país. En ninguna parte de ese informe. Solamente dice que el gobierno no cumple con el derecho de la gente a la alimentación y cosas así, pero no. Ninguna parte habla, por ejemplo, de la violación sistemática del derecho humano, porque ese es un derecho humano, el derecho humano de propiedad en Venezuela. Ninguna parte dice eso. A todo esto es un derecho humano que está reconocido en la carta fundamental de las Naciones Unidas. No como eso de que tengo el derecho humano de que me digan que soy mujer cuando soy hombre. No, derecho humano de verdad. Con el cual uno nace. Que no es dependiente de terceros. Bueno. Y ahí aparece Jaúet, junto con tantos otros personeros de la izquierda radical chilena. A tratar de sacarse los balazos. Con respecto de lo que es la situación en Venezuela. La DC, habla entonces el estimado alcalde, gran amigo de Lavín, íntimo amigo de Lavín, por lo demás. La DC, por ejemplo, que critica los intentos de eternizarse en el poder de tal o cual persona, nunca ha criticado a Angela Merkel en sus cinco periodos en Alemania, dice el alcalde Jaúet. Dice, bueno, es tonto, lo pateó un burro. Entonces, ese doble estándar los muestra de cuerpo entero. A ver, Jaúet. A Merkel la eligen en elecciones abiertas. No se están cerrando los medios de prensa de oposición. No se persigue con con motorizados, armados, a las personas de la oposición. No hay presos políticos. Merkel es una porquería de canciller. Pero el hecho de que esté cuatro periodos ahí es porque es hábil políticamente, no porque sepa hacer política, sino que porque ha sabido hacer sus coaliciones y ha cambiado de coalición todas estas veces. Y así se ha mantenido el tiempo que ha estado en el poder en Alemania. Pero comparar eso con Venezuela, comparar un sistema parlamentario donde en cualquier momento un voto de desconfianza puede liquidar al al ejecutivo. con la situación en Venezuela. Yo sé que los comunistas son ignorantes, yo sé que hay, pero hay veces en que realmente uno tiene que suponer mala voluntad. Porque comparar realmente Alemania con Venezuela ya es como un poquitito, un poquitito mucho. Y eso yo siendo una persona que realmente detesto la gestión de Angela Merkel en Alemania. Pues la he visto, he visto los resultados de esa porquería. Por lo demás, es el resultado de la política de fronteras abiertas, de cambiar todo el sistema al sistema ecológico. Todo lo que está haciendo Piñera lo ha dicho Merkel también. ¿Ya? Así que, para dejarlo ahí. O cuando nos expliquen qué intereses tenía la canciller Soledad Alvear o su marido que estuvo antes del golpe de 2002 en Venezuela, reunido con los organizadores del golpe, recién pueden decirnos que nos quieren vetar por las posiciones que tenemos internacionalmente. Sí, porque el marido Gutenberg Martínez probablemente sea el gran agente de la CIA, el 007, 000 sería en todo caso, organizando un golpe en Venezuela. Bueno, eso explicaría por qué el golpe no funcionó. No, pues son unos ineptos. Pero la verdad es que hace mucho tiempo que ya el gobierno venezolano debe haberse ido. falsifican las elecciones y eso lo dice incluso, no por nada se pasaron al voto electrónico para que no se pueda chequear la cuestión, pero incluso la empresa a la cual le pagaron por hacer toda esa estructura de voto electrónico dijo que habían falsificado los votos. Se habían robado la elección y ahora la gente está votando con las patas y está yendo a Venezuela. Se está yendo por hambre y se están yendo también los chavistas por lo demás. Y por eso deberíamos tener un control muy férreo de la frontera para que no entren esa sanguijuela. a chupar sangre del erario chileno. Y el Partido Comunista, por lo demás, son aquellos que dicen no abramos la frontera. Están detrás de todas las organizaciones migrantes. Sus organizaciones ahí como el MIR, Sendero Luminoso, Tupac Anaru, representante de la organización, de la coordinadora de organizaciones migrantes, un tipo que defiende al Sendero Luminoso. Están todos metidos en el mismo baile. Desestabilizando a Latinoamérica. Le importa un rábano a la gente. Si a Jaduel importasen los pobres de Venezuela, él estaría a favor de que el gobierno venezolano se fuese. Pero no le importa. Le importa solamente el poder de su partido. Le importa solamente el llegar en algún momento a futuro después de haber matado a cientos de millones de nuevo al paraíso socialista. Que no había en ninguna parte. Y ni siquiera creo eso. Yo creo que es una cuestión de poder personal, es una cuestión narcisa que tiene la izquierda radical. en tanto aseguró que el PC ya definió que va a presentar un candidato presidencial. Bueno, me alegra mucho de que Artes tenga otra oportunidad. consultado sobre si él estaría disponible a asumir el desafío ante la alta valoración que tienen las encuestas indicó que en cada etapa de mi desarrollo político voy a responder a lo que el partido y lo que la ciudadanía demande. ya no habla de pueblo. Hoy estoy más comprometido que la reelección Recoleta con darle continuidad a este proyecto de transformaciones que todavía tiene mucho que dar. Seguro. Todavía tiene plata que sacar de Recoleta para el partido. No me cabe la menor duda. Ya. Y así, como ven, se ven chanchos volando. Se han visto comunistas trabajando y se ha visto al Nacional Libertario defendiendo a Michelle Bachelet de los ataques de un comunismo. Es la política. Si quieren ayudarnos en algún momento pueden hacerlo a través de las opciones que están planteadas en 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 el primer comentario del video. Y compartan. Es la mejor manera de ayudar a este canal porque en general tenemos ese problema de que YouTube nos está reduciendo el alcance. Les deseo un bonito domingo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.